Desde su aparición, Freezer tuvo varias transformaciones, algunas son más grandes y otras son más pequeñas. Pero a partir de Dragon Ball Z la resurrección de Freezer, pudimos ver la siguiente transformación que fue Golden Freezer. Y para el final de la saga de Granola, pudimos ver como ahora Freezer tiene una nueva transformación que supera a Goku y Vegeta. Ahora puede transformarse en Black Freezer. En la entrevista que le hicieron a Toyotaro, este nos dijo que las transformaciones de Freezer estaban inspiradas en las tarjetas de crédito. Y también sobre el rango de las tarjetas de crédito, ya que este tipo de tarjetas tenés desde las más básicas hasta las que te dan más beneficios. Los tipos de tarjetas de crédito son Standard, Golden y Black o Platino. La forma básica de Freezer sería la tarjeta de crédito Standard. La transformación de Golden Freezer sería la tarjeta Golden. Y por último, la transformación de Black Freezer sería la tarjeta de crédito Black. Si te gustó este contenido y querés ver más vídeos de este estilo, dale a me gusta al vídeo, suscribite y seguime.